Comercializa tu auto al mejor valor del mercado. ¿Te imaginas recibir más de 200 ofertas por tu auto? En nuestras subastas electrónicas es posible. Tú pones el precio y nosotros el mercado potencial, que están dispuestos a competir y poder pagarlo justo por tu vehículo. No lo vendas, subástalo, con el proceso más rápido, seguro y transparente. Todo en subastas, el lugar de las oportunidades.